¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por verme. Si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Culley. Te invito para que te suscribas, darle like y compartir el vídeo de hoy. Hoy os tengo este look tan bello de aquí, chicas. La verdad es que lo improvisé. No sabía muy bien qué hacerme y dije, pues lo que salga. Y aquí está. Es un look que la verdad es muy fácil de hacer. Simplemente es un doble wing, un doble cat eye, por arriba y por abajito con la sombrita. Y la verdad me sorprendió, me quedó muy bonito, la verdad. Creo que no me había hecho ningún look así. Así que nada, espero que lo practiquéis, que lo pongáis a prueba y ya me contaréis cómo os va. Nada, espero que os quedéis hasta el final a verlo y aquí entra el vídeo. Bueno, chicas, ignorad mis cabellos, por favor, que aún no me he peinado y vamos a enfocarnos en el rostro. Bueno, yo ya me apliqué mi crema hidratante, alrededor de ojos, serum, el labio, me he olvidado. El labio siempre hay que hidratarlo y, chicas, preparad vuestra piel antes del maquillaje. Siempre lo digo, pero marca la gran diferencia. Hoy me voy a poner un poquito de primer. Este de Smashbox es de mis favoritas, de Original Photo Finish. Si eres de piel grasa, este lo vas a amar muy poquito en la zona T, frente, naricita, barbilla. Bueno, hoy quiero full cobertura, chicas, así que voy a usar esta base de Make Up For Ever HD Skin. Esta, si quieres full cobertura, pues es lo máximo. La verdad, no es una base que usaría para el día a día. Y me la voy a aplicar con la brocha de Bedillium Toots, esta Kabuki Brush, listo. El tono que estoy usando, 1 y 18 del Make Up For Ever. Y nos lo aplicamos a toquecitos, tac, 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 tac. Y enseguida podéis ver la full cobertura que tiene. Chicas, esta base, si la vais a usar así para el día a día, muy poca cantidad os va a estar, ¿vale? Porque tiene muy buena cobertura. Con la esponjita húmeda, me aseguro que esté todo muy bien difuminado y no haya exceso de producto, ¿vale? Y vamos con el corrector, chicas. El de Hourglass, que me encanta. Este, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Vanish, vanish, el tono Cedar, este de aquí. Tapamos bien las ojeras, iluminamos. Y a toquecitos, tac, tac, difuminamos bien. Tapamos aquí en el párpado también, un poquito, muy poca cantidad. Lo difuminamos muy, muy bien. Chicas, ahora vamos a contornear un poquito el rostro con este bronceador en crema de Chanel. Este es el Creme, Glow Bronzing Cream, ¿vale? Y el tono, ¿cuál es? Hello. 3.90 Sole. Así se llama, ¿vale? Os hago un close-up. Aquí lo tenéis. Lo voy a aplicar con la misma brochita de la base a toquecitos. Y después lo voy a difuminar con la esponjita. Este bronceador en crema, chicas, me encanta porque se difumina súper bien. O sea que si eres principiante, te va a encantar. Porque no se marca tanto. Lo puedes manejar muy, muy bien. Es un poquito caro, sí, pero lo vale. Como siempre os digo, lo vale, chicas. Vamos a sellar, chicas, con el polvo translúcido de Hourglass, el Bell Translucent Setting Powder. Este polvo es súper, os lo recomiendo. También es de alta gama, pero, chicas, lo vale. La verdad que sí. Y lo giramos para que baje el producto. Y, ups, aquí tenemos la cantidad necesaria. Así que voy a buscar la brochita. Me lo aplico a toquecitos. Área del corrector. Tac, tac, tac. Ese polvo da un acabado súper, súper bonito. Aparte de que se difumina muy bien. No se siente pesado. Se pierde en tu piel. Queda muy bonito. ¡Vamos! Hoy quiero full cobertura, chicas. Aviso. Voy a usar este Studio Fix de MAC. Este es el tono número NS30. Y también con una brochita grande voy a sellar alrededor del rostro. A toquecitos. Este polvo yo solamente lo uso cuando quiero así ir a una fiesta, full cobertura. Pero no para el día a día porque ya es muy, muy pesado. Pero te da un acabado mate y te va a durar full, full. Ahora usaremos el Hoola de Benefit. Este de verdad que pasan los años y lo sigo usando. Y encima le damos un toque con mi favorito, el de Hourglass, el Radiant Bronze Light, chicas. Este te da un toque así bronceado como si hubieses tomado el sol. Con un toque doradito que me gusta mucho. Así un toquecito por encimita. De rubor voy a usar este de Dior, chicas. El Dior Backstage Rosy Glow. Es del Pink 001, ¿vale? Y aquí lo veis un color así, pink moradito. Pero aplicado queda bello. Bueno, se me apagó la cámara, chicas, cuando me aplicaba el rubor. Sigo a toquecitos y lo subo para arriba, ¿vale? Para dar más dimensión al rostro. Mirad qué bonito. Y si pensáis que habéis puesto de más, siempre puedes dar toquecitos con la brochita para bajar el rubor. Con un poco de polvo también os podéis ayudar, ¿vale? Y también se difumina mejor y dura más porque lo está sellando. De iluminador voy a aplicar mi favorito de todos los tiempos, que es el de Anastasia Beverly Hills Amresi. Ese de aquí es un gold bellísimo. Sé que el iluminador no es para todo el mundo, pero a mí la verdad es que me encanta. No veo maquillaje sin iluminador, la verdad. Barbilla un poquito aquí en la frente para iluminar. Muy bien, para las cejas, ups, voy a usar el lápiz My Brow Pencil de cejas de Benefit. Este de aquí es el tono 3.75, ¿vale? Peinamos un poquito los pelitos. Y rellenamos ahí donde nos haga falta. ¿Vosotras qué producto usáis para la ceja? ¿Os gustan más marcadas, más naturales? Ahorita la verdad no se lleva una ceja tan perfecta, sino más orgánica, más despeinada. Y a mí eso me gusta. Más descomplicada, pues. Y al comienzo de la cejita, muy suavecito, chicas. Muy, muy suave, para no endurecer las facciones. Muy bien, y por último en las cejas, voy a usar el 24 Hora Brow Setter, el gel, Clear Brow Gel. Es un gel transparente que nos peina nuestros pelitos en una misma dirección, así para arribita, y queda intacto todo el día. Este lo uso yo para el día a día, aunque no lleve nada de producto, me los peino. Y aquí puedes ver la gran diferencia. Voy a acabar la otra y nos enfocamos en los ojos. Bueno, ahora sí nos enfocamos en los ojos, ¿vale? Vamos a usar esta prebase de Louis Cosmetic Base. Estaba súper, súper bien, y hace que los pigmentos o sombras sean más vibrantes, y, bueno, te durará mucho más. Con muy poca cantidad de producto, una gotita de nada, ¿vale? Lo aplicamos y difuminamos. Tapadlo muy, muy bien. Madre mía, está cayendo un aguacero ahora mismo. ¡Wow! Aruba está con muchas lluvias últimamente. Una locura. Lo sello un poquito, un poquito de polvo, ¿vale? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Y está listo para empezar con las sombritas. Bueno, voy a usar esta paleta de Dior, que amo, chicas, tanto para contornear el rostro, iluminar, lo puedo usar en el rostro, también en los ojos, y en esta ocasión la vamos a usar en los ojos. Y voy a usar el contour light este de aquí, ¿vale? En el área de la cuenca, del ojo. Y lo aplicamos desde afuera para adentro. Circulitos de lado a lado. Vamos difuminando. Lo llevo para el interior. Blen, 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 en zigzag, de lado a lado. En vez de aplicar la sombra a ran a ran de la pestaña, la aplico más para arribita, ¿vale? Y la llevo para afuera, así. Y vamos aplicando a la misma sombrita hasta que tengáis, pues, la intensidad que estéis buscando, ¿vale? Aquí voy a limpiar con un poquito de corrector, ¿vale? Muy poquito. Ahora voy a usar esta paleta, mini paleta de Natasha de Nona, chicas. La Natasha de Nona no falla. La pigmentación es, ¡guau! Esta se llama Mini Nixon Palette. Vienen cinco sombritas, cuatro mates y una brilli-brilli en el medio, ¿puedes ver? Bueno, voy a usar esta color crema, blanquito, mate, ¿vale? Y lo voy a poner a toquecitos. Justo aquí al comienzo, en el lagrimal. Y al comienzo del párpado. Tac, tac, tac. Y ahora este gris mate, muy clarito también, lo vamos a poner en el resto del párpado. Está muy bonito. Os digo la verdad, chicas. No tenía nada, ningún look pensado para hoy. Estoy full improvisando. Así que, vamos a ver qué sale. Voy a usar este color crema, que me encanta, de Makelline C15NW20 Studio Chromatic Pencil, ¿vale? Para la línea de agua. Y lo voy a marcar un poquito para afuera, como si hiciéramos un eyeliner recto, ¿vale? Para dar luz aquí. Y de eyeliner voy a usar, voy a hacer un catay, con este eyeliner líquido de Benefit, que me encanta. Ha salido nueva ahorita, la Extreme Precision Liner. Chicas, qué eyeliner tan intenso el negro, tan preciso como dice la palabra y un 10. Lo tenéis que probar. Ya os puedo hablar de él porque lo he probado con clientas y conmigo mismo, así que, aprobadísimo. Y va a ser un eyeliner dramático, chicas. Drama total. Bueno, he hecho la línea muy finita, pero larguito, ¿vale? Para definir muy bien el ojo, alargar el ojo. Seguimos con la mini paleta de Natasha Denona. Vamos a usar el gris más oscuro, ¿vale? Con una brochita de cejas, ¿vale? Bien finita y definida. Voy a ir por debajo de las pestañitas y vamos a marcar para afuera una línea finita por debajo del color crema. En diagonal como si hicieras un eyeliner, pero por la parte de abajo de las pestañas y en el centro tendremos el color cremita y arriba a través del eyeliner. Ahí lo marcamos y ahora marcamos bien entre las pestañas de lado a lado con el gris oscuro este color está muy bonito, chicas. Que difumina súper bien además. Súper, súper. Otra vez voy a agarrar la brochita de las cejitas, la finita, ¿vale? Y lo voy a definir aquí en el lagrimal que quede una línea recta, ¿vale? Definida. con el mismo gris. Es muy importante que las líneas sean súper finitas, por eso las brochas son muy importantes, chicas, para definir muy bien. Esta brocha es la de Soeva, la Wing Liner, la 317, ¿vale? Esta de aquí. Si por ejemplo dices, ay, no me ha quedado muy finita esta línea, pues agarras una brocha plana sintética, un poquito de corrector y lo limpias, ¿vale? Como lo voy a hacer yo ahora. Quitas el exceso de corrector y limpiamos aquí. El lagrimal es importante aplicar el color clarito para iluminar, ¿vale? Y aquí en el medio le doy toquecitos con la sombra clara también para que aún ilumine más esta área. Solamente el punto de la ceja, el punto alto de la ceja, perdón. Voy a iluminar un poquito aquí para dar un toquecito de nada de luz, ¿vale? Pero todo lo demás va a ser mate. ¡Qué raro! Viniendo de mis chicas. A mí que me gusta tanto el bling bling. Algo importante que nunca me salto yo es rizarme mis pestañas, ¿vale? Voy a usar este de Tarte rizador. Agarramos las pestañitas desde la raíz y nos quedamos ahí unos segundos, ¿vale? Y de una nos abre más las pestañitas, nos abre más la mirada. De máscara voy a usar esta de Big Ego de Tarte, ¿vale? Te da un grosor súper intenso, mucho drama. Podéis ver lo que es el cepillo, cómo es. Bueno, y lo mismo las pestañitas de abajo, chicas. Bueno, ahora sí, vamos a buscar las pestañas. Ahora tengo que decidir cuál, cuál pestañas porque va a cambiar mucho el look. Bueno, creo, chicas, que me voy a poner estas de Luis Torres con J. Lash, que él ha sacado su colaboración con esta marca y este es el modelo, ya os lo digo, bueno, este es el modelo Mystical Mazunte, ¿vale? Ese de aquí. Voy a aplicar Duo. Vamos a darles un poquito más de formita curva para ahorita aplicarlas más fácil. Vamos allá. Y estoy intentando, chicas, aplicar la pestaña más para arribita del eyeliner para que se pueda ver aquí y la línea blanquita. Ahí, ¿lo puedes ver? Me gustan, ¿eh? Están súper, súper bonitas. ¡Guau! ¡Bum! Bueno, chicas, definitivamente las pestañas a mí, personalmente, me han encantado y creo que le dan un toque más glamoroso a Lu. No sé qué opináis vosotras. Voy a iluminar esta parte del arco de Cupido y vamos a hacer los labios. Los labios creo que va a ser un nude, nude rosadito podría ser. Bueno, me voy a aplicar el Lip Liner, Lip Contour, Hooded Beauty, el Warm Brown, este de aquí, ¿vale? Es un color muy bonito. No estoy segura de cuál ponerme, chicas. Creo que me voy a poner este de Kylie, Kylie Cosmetics. Este es el tono Candy K. ¿Vale? Es bonito. Y creo que le voy a dar un toque de brillo con el de Fenty Beauty el Gloss Fussy, se llama. Bueno, creo no, le estoy dando, Marta. Porque me siento el labio muy reseco. Muy bien, ahora sí, hemos terminado el maquillaje, voy a peinarme y vuelvo enseguida. Y por último, vamos a poner el Setting Spray, este que me encanta de Patrick Ta, One Size, chicas. Este aguanta y aguanta y aguanta, es waterproof, ¿vale? Cerramos los ojitos. Lo único, no me encanta el olor, no me encanta, pero bueno, es lo único. Chicas, aquí le faltó un toquecito de glow. Ya sabéis que me encanta de glow y de color y me estoy aplicando un poquito del de J.Lo Beauty, este de aquí, ¿vale? En el tono Rose Gold, The Start, The Start Filter, os lo súper recomiendo. Y nos da un toque de bronce, de color y highlight, ¿vale? Mirad la diferencia. ¡Wow! Bueno, y ahora sí, chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero os haya gustado muchísimo. Como siempre, os lo hago con mucho amor y nada, déjame abajito en comentarios qué próximos looks os gustaría ver ahorita que vienen fiestas, ¿vale? ¿Vale? muy laborosos, vienen muchas cenas de empresa, en fin, muchos, muchos eventos, así que os leo, como siempre. Si no me sigues en mis redes sociales, estoy en Marta Culley Makeup en Instagram, te espero por ahí y no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y te veo el próximo video. Un besote. Chao, chao.